A esta hora la familia está confirmando el deceso de este joven. Lamentable, esta es una información de último minuto, Nicolás. No me digas. Kenji Zabala Bañez, 16 añitos, acaba de fallecer. Es la información que nos está brindando los familiares. Lamentable lo que ha ocurrido en la provincia de Barranca y lo que está ocurriendo en la provincia de Guaura, Guaral. El norte chico se sigue desangrando, mi estimado Nicolás Lucar. Kenji Zabala Bañez, un escolar de solo 16 años, Nicolás. Salía de su institución educativa y un miserable le metió una bala en el cuello. Este muchacho de 16 años se debate entre la vida y la muerte. A esta hora la familia está confirmando el deceso de este joven. Lamentable, esta es una información de último minuto, Nicolás. No me digas. Kenji Zabala Bañez, 16 añitos, acaba de fallecer. Es la información que nos está brindando los familiares. Ha luchado aproximadamente 18 horas. No solo es la delincuencia, Nicolás. Si supieras lo que pasaba la familia en el hospital regional de Barranca y le decían no tenemos profesionales y no tenemos la ambulancia adecuada para trasladar al hospital de Lima a Kenji Zabala Bañez que acaba de fallecer en estos precisos instantes, Nicolás. Qué triste noticia. La inseguridad ciudadana en todos los niveles. Kenji salía de su colegio de fe y alegría para dirigirse a su hogar. Fue interceptado por un desgraciado que le acaba de quitar la vida. Un balazo en el cuello. Y después toda la pesadilla. Nuestra solidaridad, nuestras condolencias a la familia Zabala Bañez, Nicolás. En ese nivel estamos. Lamentable. Así está el norte chico desangrándose, Nicolás. La verdad lo sentimos tanto porque puede ser también nuestra familia, nuestro hijo, Nicolás. Qué horror. Mira, acabamos de estar en una conexión con la familia que estaba a la espera de la evolución de la salud y de la situación de este chico, pero estaban desesperados, ¿no? Desesperados. O sea, hace unos minutos solamente hemos estado en contacto con la familia en directo. Ellos han estado en comunicación con nosotros también, con Exitosa Barranca, con Exitosa Huacho. Siempre hemos estado ahí desde el principio, Nicolás, apoyando, tratando de tender puentes, porque eso también trata no solo de sacar la noticia, sino de ayudar. Y una de las cosas que hemos tenido que hacer es pedir al hospital de Barranca, pedir a las autoridades de salud que le den todas las facilidades. Y todos se unieron para que eso se logre. Pero lamentablemente más no hemos podido hacer, Nicolás. Triste la información a esta hora.